No dejes que se atenten a nada, no eres capaz de salir en 30 segundos si sientes el calor alrededor de un lado. Con su acción épica, actores de renombre y acción sin respiro, el thriller de crimen Heat revolucionó el género y cimentó su estatus como un clásico certificado. Quizás sorpresivamente, el rudo detective y el criminal profesional al centro de la historia fueron inspirados en personajes reales. Pero, ¿qué tan cerca a la realidad es esta historia de policías y ladrones? Tómate una taza de café para descubrir qué pasó con esta película. Heat trata del detective de Los Ángeles, Vincent Hanna, con una actuación inolvidable y estruendosa de Al Pacino. Mientras trata desesperado de atrapar al implacable pero prudente Neil McCauley, hecho por Robert De Niro, un ladrón profesional con una banda de ladrones leales, mientras que el toque de acción de Michael Mann casi no tiene rival, el verdadero poder del filme recae en la exploración de estos dos hombres dañados y solitarios, que terminan por admirarse mutuamente a través de esta persecución. Esta dualidad única entre policía y criminal es lo que inspiró a Mann a contar esta fascinante historia y su dinámica central se basa en hechos reales. A Mann le presentaron en los 70 al ex detective de Chicago, Chuck Adamson. En ese momento, este trabajaba como consultor en varios proyectos hollywoodenses, incluido el debut como director de Mann del 81, Thief, antes de ingresar de lleno a la industria con Crime Story, su serie protagonizada por Dennis Farina, amigo de Chuck y antiguo colega de la policía. Mann y Adamson se volvieron amigos y el detective retirado compartía sus historias con el director, que se obsesionó con lo que escuchaba. Mann se prendó específicamente de la vida rápida y agresiva de Adamson y su complicada relación con el Neil McCauley real, un ladrón de carrera que protagonizó los mayores robos en el Chicago de 1960. Según Adamson, McCauley se involucró en el crimen desde joven, habiendo cumplido tres condenas distintas en prisión a los 20 años. Durante 25 de sus 49 años de vida, McCauley entraría y saldría de ahí y hasta de Alcatraz por varios crímenes, desde robo hasta asesinato. Pero nunca consideró corregir el rumbo, y esto lo hizo la contraparte perfecta para Anderson, quien era igual de determinado. Michael Mann comenzó de inmediato a trabajar en el libreto basando a otros personajes de la historia en criminales y policías que conoció durante sus años acompañado y conversando con agentes activos o retirados. Por ejemplo, el personaje de Nate de John Boyd se inspiró en Edward Bunker, quienes muchos fans del cine ubican como Mr. Blue en Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Bunker fue otro criminal con historial y asaltante de bancos que pudo ingresar a Hollywood gracias a su novela No Beasts So Fears, que escribió durante su última condena en prisión. Su libro se volvió una lectura requerida en el plató y Bunker ejerció como consultor criminal para Heath. El personaje de Val Kilmer, Chris Scheherlis, se basó ligeramente en Miklos Polesti, un antiguo asociado de McCauley, y el del esnable Waingro, hecho por Kevin Gage. El verdadero villano del filme se basó en un soplón que delató a una banda de criminales en Chicago. El Waingro real desapareció y fue hallado después en México, muerto y clavado en la pared de un tejabán. El resto del grupo criminal de McCauley y del equipo de investigadores de Hannah no fueron inspirados en otras personas, pero sí tenían las personalidades de gente que Michael Mann conoció o de la que oyó hablar. Mann terminó el guión a fines de los 70 y esperó hallar un director que rodara la historia, pero no vio frutos. Pasaron los años y cuando su estatus creció en Hollywood, se le dio la oportunidad de crear una serie de televisión para NBC. Creyendo que esta sería su oportunidad para lanzar su material a las pantallas, modificó la historia y rodó un piloto que nunca fue elegido para convertirse en serie. Más bien lo convirtieron en una película para TV llamada LA Takedown, que muestra muchas de las pautas de acción principales de la cinta del 95, como el autoblindado y la balacera luego del robo bancario. LA Takedown no contó con actores renombrados, pero sí con Michael Rooker en el equipo de Hannah, un actor de carácter de mucha presencia, Sander Berkley como el traicionero Wayne Grove. Ya que el proyecto falló en generar tracción, todo mundo lo abandonó. Pero años después, Michael Mann decidió revisitar la historia luego de darse cuenta que solo funcionaría como una película completa. Expandió la trama, afinó a los personajes principales y se asoció con el productor veterano Art Linson para al fin llevar su visión auténtica a los cines. El resto, como dicen, es historia. Vincent Hannah y Neil Macaulay están parcialmente basados en gente real, pero ¿y los robos emocionantes, las balaceras y otros momentos memorables que han hecho de esta cinta un amado clásico? Heath comienza con el robo de un camión blindado que involucra una ambulancia robada, una masiva grúa y muchísima coordinación. Luego de que la grúa vuelca al vehículo blindado, nuestros ladrones entran y roban algunos bonos para su jefe. La operación pinta bien hasta que Wayne Grew, el impredecible del grupo, le dispara a un guardia de seguridad resultando en el exterminio de los demás. Es una secuencia que pega duro estableciendo el tono para lo que seguiría, pero este robo no se basa en ninguno de la vida real. Sin embargo, no negamos que fuera inspirado por una combinación de auténticos grandes robos, ya que los filmes de Michael Mann se desarrollan a partir de investigaciones a fondo y testimoniales que los hacen lo más real posible. Tan cierto es que cuando Mann fue a un festival de cine en París años después, el gángster francés Redouin Faid se le acercó y le dijo, usted fue mi asesor técnico. Faid dijo haber visto Heath docenas de veces para afinar sus habilidades como ladrón de bancos y volverse así el criminal más buscado de Francia. Los medios también dirían que la cinta influenció bastantes robos a vehículos blindados en varios países. Luego del primer robo se nos presenta al sospechoso hombre de negocios Roger Van Sant, el dueño de los bonos robados. La subtrama resultante que involucra a este y su papeleo robado se inventó, pues de hecho Macaulay y su equipo iban tras dinero en efectivo y nunca se involucraron en un fraude de ese tipo. Del mismo modo, en la cinta, Hannah se encuentra con un informante criminal que conoce el siguiente sitio de ataque de Macaulay, una bodega de metales preciosos. Los policías hacen vigilancia en un camión de carga cruzando la calle del depósito. En la noche del robo, Macaulay y su equipo llegan cortando la electricidad para poder perforar la caja de valores. Mientras trabajan, Macaulay sale a vigilar. Uno de los oficiales del camión se pone ansioso y se resbala, así que Macaulay se asusta y abandona el robo, perdiendo una gran ganancia. Esta escena se basa notablemente en un operativo que involucró a Chuck Adamson y al verdadero Neil Macaulay. A principios de los 60, Adamson supo que Macaulay y su banda intentaban asaltar una tienda departamental como su siguiente gran golpe. Adamson envió a dos detectives antes de la llegada de Macaulay, mientras él y otros oficiales rodeaban el edificio por fuera. Adamson cuenta que cuando Macaulay apareció en la tienda, supo de inmediato que algo no andaba bien, así que él y su banda entraron al sótano de la tienda y se quedaron escuchando. Pronto, uno de los oficiales dentro de la tienda tuvo que ir al baño y sus pasos resonaron en el sótano donde se escondían los criminales. Macaulay y su grupo salieron despacio de la tienda y nunca regresaron. No solo se echó a perder la operación, sino que Macaulay ahora sabía que lo seguían de cerca. A pesar de lo furioso que se puso Adamson al haber perdido esa vez a Macaulay, sintió mucho respeto por el profesionalismo del ladrón y su meticulosa naturaleza. Aunque operaban en lados opuestos de la ley, Adamson no podía evitar admirarlo y creyó que era emocionante perseguir a tan buen criminal. Esta dualidad es lo que crepita en la dinámica entre Pacino y De Niro, quien es presentado magistralmente en la hoy famosa conversación de la cafetería entre Hannah y Macaulay. En la cinta, Hannah detiene a Macaulay sobre la autopista de Los Ángeles y cuando Macaulay se alista para la confrontación, Hannah solo le ofrece invitarle un café. En un restaurante cercano, ambos personajes conectan de maneras en las que se implica, nunca lo harían con otra persona. Comparten detalles personales y crean lazos sobre sus vidas muy similares, aunque en lados contrarios del espectro moral. Ambos hombres dan a entender que no dudarán en matar al otro si es necesario. Esta escena fue tomada literalmente de una conversación entre Adamson y Macaulay, según el ex detective. Él y Macaulay cruzaron caminos coincidentemente en la calle en 1963. Acordaron ir por un café a un restaurante local y aunque la conversación inició de modo tenso, cuando Adamson le dijo que se largara con sus crímenes a otra parte, esta disminuyó gradualmente y ambos terminaron conversando de forma muy personal. Tal cual le pasó a Hannah en el filme, Adamson atravesaba por problemas personales en ese entonces y se desahogó con él. A pesar del entendimiento que surgió entre los dos, ambos reconocieron que la siguiente vez que se vieran, uno tendría que matar al otro y dichas palabras se hicieron realidad. Poco después del encuentro, Hannah recibe una pista sobre el banco que Macaulay y su banda asaltarán. Se apresuran a intervenir, pero antes de que la policía tenga oportunidad de confrontarlos, Chris los localiza y les dispara, resultando en uno de los tiroteos más realistas capturados en la historia del celuloide. Varios detalles se inspiraron en situaciones reales, pero la icónica secuencia fue más que nada una labor ficticia solo para la película, aunque Michael Mann se esforzó por hacerla lo más realista posible. La escena es famosa debido a cuán realista es, el equipo usó armas reales y disparó miles de balas de salva, y Mann capturó el audio en vivo del tiroteo ensordecedor. La idea de Macaulay disparando a través del parabrisas provino de un entrenador de armas y ex soldado que había empleado dicha táctica en una situación real de combate. El fluido fuego supresor y el movimiento usado por los ladrones se basó en entrenamiento militar, y los actores ensayaron durante meses para hacerlo lo más fielmente posible. De hecho, la escena se muestra desde entonces a los Marines como un ejemplo práctico de técnica de asalto limítrofe. Aunque el evento es ficticio, fue tan realista que se dice inspiró el tiroteo de North Hollywood de 1997, donde dos hombres con protecciones blindadas y un arma de alto calibre robaron un banco y se engancharon en un prolongado tiroteo brutal con la policía. El tiroteo se considera uno de los más largos y sangrientos de su tipo en la historia policial norteamericana. Cuando se disipó el humo, ambos ladrones habían muerto y otros 18, incluyendo a 11 oficiales, resultaron heridos. La hora final de Heat sigue la caída de este asalto frustrado y su impacto en nuestros protagonistas. Mientras la persecución de Hannah sobre su presa aumenta, Macaulay abandona un plan de escape desesperado con su nueva novia para ir tras los hombres que lo traicionaron. Mientras Chris trata de esconderse de la policía que inmiscuyó a su esposa en un operativo encubierto para capturarlo. Y el tercer matrimonio de Hannah comienza a colapsar mientras su hijastra apenas sobrevive a un intento de suicidio. Todo lo anterior genera bastante dramatismo, pero nada de esto ocurrió. Aunque sus intereses amorosos se basan en mujeres que se involucraron o casaron con criminales y detectives de la mala vida como Macaulay y Hannah, ninguna está basada explícitamente en gente real. Luego de que Macaulay ejecuta a Wayne Grove, el clímax del filme llega con un tiroteo en una pista del aeropuerto. Es un enfrentamiento tenso entre Hannah y Macaulay que culmina con el detective tomando ventaja sobre su adversario, quien muere lentamente ante la presencia de, quizá, el único que lo entendió en la vida. El final del reinado de crimen del Macaulay verdadero no fue tan sentimental ni épico como lo retrató Mann. En 1964 se informó a Adamson y su equipo de detectives sobre los planes de Macaulay para robar una tienda de barrotes y siguieron a su banda hasta la ubicación donde había camiones de valores descargando grandes sumas de dinero. Los ladrones se apresuraron a ingresar mientras Macaulay permaneció en el auto. Adamson y su equipo podían ver a los hombres atracando la tienda, pero esperaron afuera para evitar un potencial baño de sangre. Afuera, Macaulay y su banda detectaron a Adamson y su compañero y abrieron fuego, similar a la escena del robo bancario. Hubo un tiroteo seguido de una persecución a pie y dos de los hombres de Macaulay murieron en los corredores de los domicilios cercanos. Otro más logró escapar, pero fue capturado días después. Y Adamson persiguió a Macaulay hasta los suburbios circundantes antes de matarlo frente al jardín de una vivienda. Un final mucho menos digno para un respetado enemigo. Es importante notar que Michael Mann nunca se propuso hacer una historia verídica sobre los eventos o ambos protagonistas del filme. Más bien fue su dinámica única y estima mutua lo que inspiró a Mann a escribir la película. Pero aunque puede ser en su mayoría un trabajo de ficción, gracias a su reparto estelar y al acercamiento realista de Mann junto a su investigación a fondo, Heath sigue siendo un clásico de los thrillers criminales. ¿Cuál es tu opinión? Déjanos un comentario y gracias por ver el video. Gracias por ver el video.